Que onda loco, como se escucha esto boludo Ay boludo este server Esta duro boludo Tengo que hacer unos performance cada vez que gano Si vos jugáis goza no voy a tener alertas Cuando estoy en game, porque si no me van a distraer mucho Hasta ahora tu opinión es sobre el nivel del server Ah O sea, todavía no jugué Challenger Pero Tiene pinta que es como Un China peor la verdad Como un server de China peor peor Porque la gente mecánicamente juega bien Pero No sé bien que hacen por el mapa No entiendo que inventan boludo O sea, en un punto están corriendo por el mapa Como si no entienden nada Lo que pasa es que un pro player, si Con un forgiven, pero ya lo había cruzado en NA Como que no me cambió mucho la vida Están los facilities de Team Analytics Está bastante bueno, nosotros estamos en una parte Mea como alejada De los players más o menos Pero ahí nomás estamos Ahora tendrá este más seguido, no sé, depende como ande La PC Porque ustedes acuérdense que yo soy un enfermo De los LP Entonces si yo pierdo por prender stream Se pudre, boludo Porque yo vengo 80% win rate Ahora estoy intratable Empiezo a prender stream Y pierdo stream seguido Chó, boludo Me pareció el partido de Tiwán No vi mucho Tiwán ¿Qué puedo jugar? Maokai Tienen Es que No tienen dashes Me parece maokai Es el mejor acá Dudo ni saxte Y cuando esté al pedo, boludo Le voy a mandar solicitud Voy face rush o este Me parece que face rush es mejor ¿Cómo se inicia con W o E al usar Lee Sin? Depende de tu clear ¿Cómo te sientes en este servidor? Normal No me gusta tanto Como Corea Porque siento que los players Va, al menos en este elo No entiende mucho Cómo jugar el mapa Pero igual es como Normal, supongo Estoy jugando en master Tampoco estoy jugando en challenge Por ahora Después le digo ¿Qué onda? Por ahora no soy El biggest fan Lo haría nomás para llegar a rank 1 Si vendría acá ¿Está durmiéndome bien José? Sí De hecho No tuve jet lag Por suerte ¿Cuántos games llevas? 35 me parece Llegamos el 3 nosotros O sea, el 3 a las 5 Ya estoy en master 200 LP más o menos No sé cuánto 205 Alguna boludeza Pero ya Master Así que Fue bastante rápido Boludo ¿Qué es might 0 más acá? Tiene mucho rango Este no me va a servir De hecho no necesito poción O sí Ok, top va a perder push Bolin va a ser el En realidad todos pierden push Deberíamos poder banquearle el 3 medio Para quemarle el push a este Mantengo los emotes Miren cómo se ve esto Boludo Miren qué feo se ve este emoto Hasta en baja calidad Y se ve que Que este aim Necesitamos ganar Los drakes early Pero es muy difícil Que hagamos drakes De hecho no sé Cual es nuestra win condition Sinceramente No empezamos ni bien Tampoco Es bastante cuestionable No voy a flashear No voy a flashear Creo que el Rackal no mata No voy a flashear Uy, este pinchó No Uno por uno no estaba mal El leasing empezó con Q Y sin leash Hace mucho frío Más o menos O sea, acá están con poncho Todas las cosas No sé, no hace tanto frío Está normal para mí O sea, para mí hace frío Sí, pero tampoco la pavada Una camperita ahí Chill Ya está, boludo Ya eres challenge What the fuck Flaco, llegué hace dos días ¿Quién se creen que soy, boludo? No, era obvio ¿Qué iba a pasar a eso? ¿Te parecía LNG vs T1? Les pegaron un baile Qué vergüenza LNG Pensaba que les iban a ganar Uno que otro win Pero por cómo jugar Igual T1 está jugando muy bien Ya es de BLG Empezó a jugar bien Cuando jugó contra TL Pensé que iban a jugar mal Todo el torneo Pero De hecho quiero O sea Me gustaría que gane T1 Pero es No sé si le puede ganar A J de G Lo dudo mucho igual No tiene TP este Pero no sé si puedo Puschar 3-3-3 acá O sí Tiene las cookies este Bien, gankeamos todo de nuevo Y le Terminamos la lane Después del TP No sé No me convence Olaje no tiene cleanse Después de se free De matar también Yo no tengo flash acá Pero él tiene A ver Puedo intentar Tampoco perdemos mucho Si carga la 2Q Y le flashea con EQ Yo creo que se muere Ah, no era mejor Tirarle flash Antes O se muere igual O se muere igual Está el leasing Acá Salito Piku ¿Dónde estará el Lee? ¿Estará en bot? Voy tanque o voy a P Voy a ir off tank La verdad Igual les puedo decir Sinceramente Los masters En este server Son mejor Que los challengers En Brasil Para que se den una idea De la diferencia De servers No sé si serán Mucho mejores Que los de NA Supongo que sí Creo que un poco Mejores que NA Pero tampoco la pavada Son un poquito mejores Pero de que Brasil Son mucho mejores Igual son muy pesados Eso sí O sea Son muy densos En este server El otro día Me estaban piñando Además no poder Son infumables O sea Yo estoy haciendo Las cosas normales Bien Y de la nada Hay un pete Piñando O sea No importa lo que hagas Te van a piñar Increíble Está el leasing Ahí a ver la Renat Gracias chicos Por los subs Yo creo que no tengo La alerta Es para Primero para ver Si no se me la idea Y segundo Porque ¿Cómo se llama esto? Para no distraer mucho En game Pero muchas gracias Debería poner en el título Está muerto este tipo Probable Podemos diviar Bote en esta wave No tengo ulti todavía ¿Se escapó? Oh casi Nice try Vamos saco 6 Y podemos matar a la botlane Supongo Tiene un bounty Tiene TP igual El casante No está tan mal esto ¿Vos tiraste la maleta Y empezaste a rankear? Más o menos Tampoco tan apurado Otras veces lo he hecho más Más heavy Que esta Yo creo que estuvo normal Que medio nada Para mi empecemos Drake Y peleemos en el Rick El Leral me parece Que si En la ulti de casante No ganamos El leasing ya es 6 Probablemente vaya a bot Bueno va a empezar A ver que se arme Tenemos 25 pingwares En el río O sea que no voy a ir medio Porque no va a hacer nada Da lo mismo Va a tener un pimpollito ahí De onda Que en el medio parece un pesado Bueno A ver Se armó Bueno si se arma Se arma Bueno como le iba diciendo En este server Pasa mucho Que yo estoy farmeando Un grompo Y de nada Se arma una piña Y digo Bueno ya fue Tengo que soltar mi dragón Y caernos a palo Pero Es increíble En este server Es literalmente Lo que tienen que hacer En China Porque Si no dropeas el campo Se mueren todos Entonces No te queda de otra Suena bastante triste Pero es la vida Del jungla man Al ver en este server Hice un full clear El otro día Y perdí Insta O sea automáticamente El defo un full clear Y perdimos Esta vez No lo vamos por hacer Voy a resetearlo Así hago más tiempo Para la botlane A que vuelvan Pero no sé Si lo vamos a poder pelear El little scissors En España No tengo ni idea La verdad Desconozco amigo Ahora vamos a tener que pelear O sea igual sacamos Kills en bot O sea que Da lo mismo Pero Bastante triste Que dejamos hacer Después de matarlos Un 20 Aquella no sé Si No sé cómo es el nick Igual fue medio random Porque subí muy rápido Delo O sea No sé que delo Están los streamers En general Un you west Pero no creo que Este O sea Supongo que está challenger ¿Y ese flash? Voy a voltear de costadito Así le pego a este Y el otro no puede dochear Este murió también Baja Oh Perdón Mis alas Perdón ¿Y este tipo? ¿Me dejó solo? Si muerto amigo Perdón Bueno me voy Chau Va en mi sala Donde pijas después Boludo Encima se va a morir En medio Boludo Ah es un Es un titán Boludo Oh ahí está Boludo Un clásico ¿Ven? Un claga Primera vez que va a medir Ya es mi culpa Boludo Un lucky Es así Boludo O sea No se puede bankear Boludo Tengo 5 KP Chill Estoy tranqui Estoy jugando O sea Mi champion Ni siquiera es que Permane Queda tan free Porque soy lentísimo Ok Acá también tienen que ser Muy críticos con los pings Ok Porque ¿Qué pasa? Cuando alguien los pingea En este server Son calls de mierda El 89% De la vez Entonces los tienen que ignorar Más o menos Un poquito Por lo menos Después ya lo consideran ustedes Ahora por ejemplo Está bien Pero si yo iba de una Iba a estar perdiendo tiempo Y obviamente no iba a pasar nada Entonces vamos acá Lo volteo acá Dale hijo Ven por eso les digo Tengan cuidado con los pings Si juegan en New Westman Los pings son baits O sea El 90% de los pings Son una mierda Boludo Onda No entienden nada Como jugar al LOL En este server Entonces Tienen que pensar ustedes bien Donde tienen que ir Porque si no Yo el primer día Estaba siguiendo los pings Man Qué petes que son Boludo O sea Pings de pete Hacen Es buenísimo El leesine amigo Ah También los junglas Acá tienen que ser Bastante invisibles Por si las dudas O sea Es bastante común Que el jungla camine Por 85 bars Y se mueran igualmente O sea Es común Supongo O sea A mí me pasa De los dos sites O sea No me quejo Porque En este server Yo también saco los kills Así que está bien Es Bastante chill En ese aspecto No tengo ulti Acá Esto lo perdemos No se va a tirar Está loco Se murió Atrápenlo loco A ver si puedo ultiar de costadita Si lo agarro los dos Soy el Soy el Gout Boludo ¿Tendrá ulti este? No se Pero se muere igual Seguro Aquí me robé todo Soy un ladrón Boluqui No quería ninguno de esos Boludo No me sirve para nada Eso kill Pero bueno Voy a ser radiant Ahora ya tengo los 5 stats Del ulti Hunter Así que nada mal También otra cosa Es muy común Que se tilteen todos O sea De la nada Estamos ganando Y alguien se va a morir Un timer Y pone Bueno 15 gracias Ponen O sea No se No se puede jugar así Loco Un poco de Piedad les pido O sea Viajé 12 horas Para que Jugar al LOL No para que me tiren FF todos los juegos Amigo Bueno Ese Drake Da igual Ok Ignorense Drake Desconfíen Boludo Están todos En bot Tirad top Amigo Es las 12 No no Pero porque acá Acá es muy raro No se como explicarlo Pero Es un FF medio raro Porque dicen FF vamos next Y están jugando Mientras lo Tipo lo escriben Y los ves que están Ja ja Vamos next 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 Todo así FF FF Pero siguen jugando O sea Es medio Meio flasher No se Bien Como funcionara La cosa Acá Unos problemas De ira Tiene este server Pero bueno Que se yo Dejaron Exacto Igual yo hago lo mismo Entonces Ya me la conozco Esa Que querés Flaco Es verdad No me importa El mapa Nomás Traíamos sites Nada más No fue Borta Amigo Nos van a matar En medio Ahora Excelente Viejo Me gusta Me gusta esta play De hittear medio Es mi play favorita De este server Hittear la torre En vez de chorear En los campos Y pelear Después de mi back Hacemos a pelotude man No viejo Ok Me ultramé Le tanqueo A la Q Excelente Y ahora Lo voy a piñar Si entiende A quien me estoy Refiriendo Por favor No tipee más Amigo Sos horrible Ahora si Boludo Vista Igual no Todavía no O sea Sé que ganaron Pero no vi los games Exactamente Como ganaron Tienen a los Avenger Boludo Yo no suelto Este Herald Este Herald Lo van a tener Sacar sobre mi cadáver Loco Ya les aviso Este Herald Se va a pelear Quieran o no O sea Me da lo mismo Que no lo quieran pelear Aparte Lo que labura Mi mago Que no tiene nombre Nada que lo solicite Te licita Lo va a tanquear Ay Que se muera Que se muera Que se muera Por petón Boludo Me voy Chau Bueno En fin Cuestión de tesoro Es divertido O sea Me hace acordar A China Sinceramente Está bastante Ok Ahora Como te cagan A puteadas No tiene sentido A veces O sea Flaco Estoy robando Un campo Y me rompen Las pelotas Man Cerra el lorto Amigo No sos coreano No sos bueno No me pingues Amigo No sos master En este server Con 800 games O sea Me da lo mismo Lo que me vas a decir Pide ¿No te da cuenta? Y si son pro players Los cago a puteadas Man Así de fácil Es esto Bueno Matemos a este pete Boludo Bien ¿Quiénes son mejor Entre U.S. China y Corea? No Yo ya lo dije Man Lo dije hace rato U.S. Para mí es el número 3 De los servers Pero O sea Igual si te ponés a pensar No sé bien High Yellow Pero por lo que yo vi Funciona como dije Man Para mí este server Es como peor que China Bueno Matemos a este pibe Man Por favor Dale 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 Te lo ulti Y se muere No tiene counter Ay no puedo esquivar Ay no No puedes esquivar Amigo No amigo El famoso ulti de mago Cae por todo el mapa El rey del macro game Se murió en top ¿Quién diría que íbamos A perder topside Mientras hacíamos Una play en bot Mirá en Baron esto Están medio atrevidos Están Baron Están Baron amigo Soltá ese Soltá ese dragón amigo ¿No ves que no lo hacemos Ante que yo el Baron? Bueno Acá hacemos el famoso Trade de E.West Un Baron Por el primer dragón De la partida Para nosotros Wart Yo creo que Wart No sé ustedes No sé que me están Tirando todo Pero bueno No sé que se comieron Estos nabos ¡Boom! Bien Excelente Menos mal que Flashearon todos Tengo ulti en 5 4 Estos son los 5 segundos Más largo de toda mi vida Loco ¡Ahí va! Atrápenlos Loco ¿Y este? Acá Atrápenlo Atrápenlo Docho el stun Como un titán Docho la Q Ah ¿Quién era? Docho la Q Docho la W Nah Bueno Vamos a ver Excelente Vamos a guiar Puedes poner el mapa Y sinceramente Podría Pero No sé Que tan Wart Sea eso Man Igual Podría Probar Poner todo En bajo A ver Que onda Yo siento Que el Lola Aunque le baje Todo Man Mi FPS Van a ser Exactamente Lo mismo Lo que Era Aunque esté Todo al mango Este juego Es el único Juego Que haces Esperen Ahora que lo pienso Ahora he puesto Para grabar ¿Cómo está la calidad? Alguien me puede decir Porque no confirmé Nada Ahora que lo pienso Error de novato Literalmente Fue un error De novato Esto Sabes que Multea El otro Está 720 Capaz no es Fue la play Gente Capaz 720 No sea La play ¿Qué onda amigo? Te estoy equivocando A este árbol No le ganas Así Te va a quebrar Del pie Haciendo eso No, me voy a parar La torre Hoy es un test O sea Hoy estoy chequeando Unas cositas Ya de por sí Tiene que agradecer Que prendí stream Porque venía Perdiendo una Con Sharon Y estaba más tilteado Que la mierda Igual si no estaba En stream A este Zaylas No la contaba A este Zaylas No llegaba A otra partida Más de poetas Hijo de puta Ni yo ni él Dale amigo Ya te moriste O sea ¿Qué estás inventando? A ver ¿Qué me boludo? Sí, sí A ver ¿Cuánto hizo esto? Ah, bastante Basta Basta De hacer cosquillas Loco Es un re atrevido Esto boludo ¿Dónde está mi Kaisa? ¿Cómo hago acá Para ponerle Que lo pida Boludo Le pongo Para cómo Puedo ponerle Le pongo Request it Así boludo Pedilo Pero en inglés Ask it No, no Es que ask it No sé No tiene sentido Creo Uno de esos dos Tiene que ser Ah, y otra cosa En este server No tiran FF O sea No entiendo Por qué Pero O sea A pesar de que Todos los pelotudos Estén poniendo FF No tiran FF No les pinta No voy a flashear No tengo follower Hay que ser un jugador pacífico A veces Vamos a sacar los barcitos Chill ¿Cuánto daño hice? A ver 2700 Bastante Bastante Ok, acá se viene la última Ok Prepárense Ahí va Does he know No voy a hacer damage Nomás Uy, se repicó Boludo Lo echó a la Quillis No pude ochar a la Quillis Solicítenlo Boludo Bueno, yo me voy Chao Wow, tiraron FF Que puta locura Man No, era No tiraron FF al 15 Al 25 Ahí en adelante Si tiraron FF Pueden que sacan Caín en competitivo Porque la pasión Es difícil de sacar Más 27 Man, esta pobreza Miren Cuando jugan tanques Tienen que ver esta Esta Ok Esta Yes La gana Ven Ahí Esa la está Importable H digamos Si te no Yo Soy